Martes de la semana 26 de la mañana El tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 51 al 56 Cuando Dios se acercaba al tiempo en que tenían que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén Ante esta negativa sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que ellos se acaben con ellos Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió Después se fueron a otra aldea Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Aquí empieza el viaje de Jesús a Jerusalén Dice que tomó la firme determinación de ir a Jerusalén Donde residen esas autoridades para enfrentarse ahí Denunciarles en su cara el daño que están haciendo al pueblo y a la religión Esta opción de Lucas muestra la relevancia que le da a la ciudad de Jerusalén Pues el relato evangélico se inicia en el templo de Jerusalén y culmina en esta Y Jesús lo afrontó con tanto atrevimiento como libertad Poco a poco va quedando más solo Pero Jesús no es víctima de los acontecimientos Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador, Yatmaicor Campuzano Sino que asume libremente para cumplir la voluntad del padre Para ir a Galilea a Jerusalén había de pasar por Samaria Aunque Lucas presenta a Jesús en buena relación con los samaritanos Aquí se destaca el rechazo Presagio de la muerte en Jesús en cruz En la que terminará la vida del Mesías Por ser judío, Jesús y los suyos no fueron alojados por los samaritanos Menos aún si se encontraba en Jerusalén Cuando algo nos sale mal o cuando experimentamos el rechazo Por parte de alguien Reaccionamos como Juan y Santiago Cuando alguien no nos hace caso O nos lleva a la contra La violencia no puede ser nuestra respuesta al mal Jesús es tolerante De momentos dice que se marcharon a otra aldea Como hacía Pablo cuando le rechazaban de sinagoga Y se iban a los paganos O cuando le peleaban en una ciudad Y se marchaba a otra Si aquí no nos escuchan Vamos a otra parte Y seguiremos evangelizando Allá donde podamos Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones